Hola a todos, hoy es domingo, son un poquito antes de las 8 de la mañana estamos yendo hacia el Palacio de Deportes Municipal de Huesca para tomar parte en la cuarta Saputo 25K una andada, si si, andada que no carrera de 23, 24 km de primer recorrido entre Huesca y Almudébar el día está nublado, ha llovido por la noche con lo cual nos puede caer algo encima y seguro que encontraremos grandes charcos y algo de barro en el camino ya que casi todo recorrido es camino de piedra y tierra o sea que puede ser muy divertido así que nada, vamos tirando hacia ahí y llegamos a tiempo para el desayuno bueno, esta es la zona de salida de la Saputo y me parece que es bastante pronto porque ni siquiera han inflado el arco y queda como 40 minutos o así para salir curioso, curioso así que van llegando autobuses de los participantes de Zaragoza así que nada, vamos a por tema del dorsal o acreditación o lo que sea allí y así tomamos autobuses de Ina 4, 3, 2, 1, salida y a disfrutar esta maravilla mañana que tenéis aquí en esta Saputo Hace una mañana, sobre todo no tenemos viento y esto es muy importante el viento algo loco, ¿no? y esto es muy importante y esto es muy importante Kilómetro 6, mal a 10, primer avito de llamamiento. Kilómetro 8 y torres secas allá al fondo. Kilómetro 8 y torres secas allá al fondo. ¡Suscríbete al canal! 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 Kilómetro 13-600. Ya hemos pasado el segundo avión. Ya caminamos muy lejos en la parte más complicada. Que está arriba. Muestra fondo. Y los preciosos paisajes. El tramo complicado. Encuentando el sector. ¡Vamos! 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 Bueno, tenemos que llevar en esta cuarta edición de la Saputa 25, en unos minutos ya llegaremos a mitad. Meta, 25, Saputo, conseguido. Concluida la cuarta Saputo 25K, poco hay que decir, se trata de una caminata de unos 24 kilómetros, creo que han salido apta para todos los públicos, sin grandes complicaciones, lo único que es larga, solo hay un par de cuestas dignas de emisión, ni casi ni eso, así que es recomendable para todo el mundo. Yo hoy he visto hasta niños, así que no os lo penséis mucho si la tenéis en mente y el año que viene participad en la quinta edición, que os va a gustar. Disco, unos paisajes totalmente verdes, pues hemos tenido la suerte de tener el vídeo llevado detrás, y un día excelente, solo nos han caído dos goquillas, que no han molestado para nada, una temperatura ideal y un poquito de viento al final que no ha molestado nada de nada. Así que nada, lo único que hay que decir a la organización, que por cierto ha estado excelente, que por favor, el tema de las camisetas, ya se están viendo muchas carreras en las que ofrecen tallas que se venden como XXL, que en realidad casi no son ni eles, así que por favor, nos ponemos las tallas, busquemos un proveedor que cumpla que una XXL sea una XXL, porque da mucha coraje, da mucha rabia, en bolsa y una camiseta, una por la que te gusta y no poderla lucir. Así que con esto ya, les pido y se emplazar el viernes, perdón, al domingo que viene a la traesolidad de chemillas. ¡Hasta pronto!